La modelo convertida en actriz Anna Nicole Smith fue un ícono desde el momento en que se lanzó a la fama en la década de 1990, tras aparecer en varios anuncios de la marca de moda Guess. También fue la Playmate del año en 1993, y a su ascenso a la fama le siguieron papeles de actriz y una participación en un reality show. La estrella de Un Pueblo de Texas nació como Vicky Lynn Hogan en 1967, y creció en la pobreza. Con 17 años, se casó con su primer esposo, Billy Smith, que era cocinero de un restaurante de pollo frito. Tuvieron un hijo llamado Daniel en 1984, pero el matrimonio terminó en divorcio. La gran oportunidad de Smith en el mundo del espectáculo llegó cuando envió fotos suyas a Hugh Hefner, lo que le permitió aparecer en la revista Playboy. Luego pasó al mundo del cine, obteniendo algunos papeles en películas como ¿Y dónde está el policía?, 33 y 1 tercio, y El gran salto. A medida que ascendía, Smith fue comparada con bellezas clásicas como Marilyn Monroe y Jane Mansfield. También fue noticia cuando se casó con el magnate del petróleo J. Howard Marshall II, de 89 años, en 1994. Marshall murió poco después de la boda, y Smith pasó años librando batallas judiciales por una parte de su patrimonio. A principios de la década del 2000, la carrera de Smith se orientó hacia el reality y la promoción de productos. Ella siguió siendo un elemento fijo de los tabloides, algo que realmente disfrutaba. Incluso una vez dijo a The Washington Post, Me encantan los paparazzis, me hacen fotos y yo solo sonrío. Siempre me gustó la atención, no recibí mucha mientras crecía, y siempre quise ser notada. Su afición por convertirse en protagonista de tabloides continuó en el 2006, cuando dio a luz a una hija llamada Danielin. Tras eso, los medios especularon sobre la paternidad de Danielin, ya que varios hombres afirmaron ser el padre. Una prueba de paternidad confirmó que Larry Birkhead, ex novio de Smith, era el padre. Smith parecía imparable en la cúspide de su fama, y por más de una década fue así, hasta que ocurrió la tragedia. En septiembre del 2006, su hijo de 20 años, Daniel, murió de una sobredosis accidental. En febrero del 2007, la estrella de 39 años fue encontrada inconsciente en su habitación del Seminole Hard Rock Hotel & Casino cerca de Hollywood, Florida. Más tarde, fue declarada muerta en un hospital local, y los resultados de la autopsia realizada el mes siguiente determinaron que murió de una sobredosis accidental de medicamentos recetados. La autopsia reveló que Smith tenía nueve medicamentos recetados en su organismo, así como un medicamento sin receta y varios suplementos. Cuando Anna Nicole Smith murió, algunos sugirieron que estaba tan destrozada por la muerte de su hijo que se quitó la vida. Pero el jefe de policía de Seminole, Charlie Tiger, acabó con ese rumor. En una conferencia de prensa para anunciar el resultado de la autopsia de Smith, él dijo, Estamos convencidos, basándonos en una amplia revisión de las pruebas, de que este caso es una sobredosis accidental sin ningún otro elemento criminal presente. Aún así, la gran cantidad de drogas en su organismo era difícil de ignorar. Había ingerido un cóctel de drogas letal que incluía una docena de medicamentos diferentes antes o en el momento de su muerte. Joshua Pepper, el médico forense del condado de Broward en ese entonces, también confirmó que además de los medicamentos con y sin receta, Smith tenía tres fármacos antidepresivos o ansiolíticos en su organismo. Los informes toxicológicos también encontraron hormona de crecimiento humano e hidrato de cloral, un fármaco para dormir. La combinación de esta gran cantidad de fármacos apagó sus sistemas de respiración y circulación. Pepper dijo, ella no sufrió, se durmió. Pero lo más inquietante de la muerte de Smith es que su autopsia reveló que estuvo recibiendo inyecciones de la hormona del crecimiento, vitaminas B12, medicamentos recetados o alguna combinación de los tres. Y cuando una aguja perforó un absceso en su nalga, se permitió la entrada de bacterias en su torrente sanguíneo que provocaron una fiebre alta poco antes de su muerte. Pepper cree que si Smith hubiera recibido tratamiento para la fiebre y la infección, quizás habría vivido. Si tú o alguien que conoces tiene problemas de adicción a las drogas, por favor llama al teléfono de Administración de Abuso de Sustancias y Salud Mental en tu país.